con la paz del señor los hermanos que tienen biblia vamos a abrir la sagrada escritura aleluya en el libro de santiago el capítulo 5 el capítulo 5 el versículo 17 los hermanos van buscando allí santiago capítulo 5 versículos 17 y mientras buscan los hermanos quisiera agradecer a dios por esta oportunidad que me ha concedido para estar aquí con los hermanos y para predicar su palabra todas las veces que me toca predicar para mí es una alegría a pesar de que es una gran obligación predicar la palabra así como ella es para mí es una gran alegría porque dios me confió para entregar su palabra y creo que de los mil que estaréis hablando uno va exclusivamente para ti y antes de leer la sagrada escritura quisiera presentar a mi esposa la hermana norma allí con mi hijo amiel senta y puede colocarte en pie si podes allá está mi hijo moisés moisés donde está moisés allá arriba amén gloria a dios allá está mi hijo arón y bueno está norma también esperamos la miriam hermano gloria a dios aleluya vamos a tomar lectura de la palabra de dios en el capítulo 5 después los hermanos van a tomar asiento el versículo 17 dice la escritura de esta manera elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto amén hermanos queridos es por una costumbre mía ya el siervo de dios oró aquí me siento bendecido pero incline su rostro allí quiero volver a orar contigo señor nuestro dios aquí está tu siervo que no tiene nada para tu pueblo aleluya de las palabras rema que ellos necesitan tengo algunos conocimientos y algunas palabras que la he anotado pero más que el conocimiento está la revelación del momento que solamente tu espíritu lo puede dar al predicador oranto señor te pido que cubra este lugar en el nombre de jesucristo reprenta la distracción de tu pueblo y ayuda para que la revelación señor tome pose de mi vida y pueda ministrar tu iglesia lo que ellos necesitan y no lo que yo he preparado lo que ellos necesitan escuchar no lo que ellos quieren escuchar en el nombre de jesucristo bendígame a mí y bendiga a los ministros que están esta noche aquí amén tomen asiento gloria a Dios queridos hermanos quiero hablar acerca de esta palabra que encontramos en el libro de santiago capítulo 17 capítulo 5 perdón versículo 17 el escritor empieza a hablar acerca de la oración capítulo 5 versículo 7 habla acerca de la oración sé paciente y orar y puso varios ejemplos a una persona que ora puso ejemplo de un labrador aleluya que aguarda con paciencia la lluvia temprana y la tardía y dice así también vosotros tened paciencia y bueno puso también como por ejemplo la vida de un hombre llamado el gran profeta elías el que marcó historia en su generación antes de él y después de él no hubo otro hombre a quien Dios le haya aceptado profetizar y traer juicio por su palabra por su propia palabra no por palabra de Jehová sino por su palabra porque la palabra que él había dicho fue de esta manera no va a llover por mi palabra no va a llover por mi palabra pastor ya predicó de esto yo prediqué o sea mientras pastor predicaba yo geé mi biblia y dije Dios que voy a predicar pastor ya predicó todo de mi aleluya pastor ya sabía todo de memoria pero bueno voy a repetir el mensaje que usted ya predicó de igual manera la iglesia va a recibir aleluya y al enfrentar al rey le dijo no va a llover sino por mi palabra y de esa palabra yo esta noche quisiera hablar si empezamos a mirar la historia del profeta elías usted me acompaña en el capítulo 17 de segundo libro primer libro de reyes perdón encontramos la sagrada escritura aleluya hablando de un profeta anónimo un profeta que no tenía nombre y un gran desconocido que nadie conocía nadie sabía de él hasta que un día Dios le entregó una palabra para su pueblo en el capítulo 17 ven allí la connotación donde dice entonces elías tisvita que era de los moradores de galá dijo a acá entonces elías tisvita que era uno de los moradores de galá era uno más en la multitud era uno más en el montón era uno más en galá que amaba a Dios que buscaba a Dios pero era alguien que cuando la biblia se recuerda de él empieza a decir elías era un hombre de oración elías era hombre de oración y ahí aparece las dos palabras en el capítulo 5 versículo 17 de Santiago donde dice oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra aparte de que era un hombre de oración era un hombre ferviente no era alguien que levantaba una campaña de oración y decía vamos a orar por tres meses y Dios le concede la victoria y dice vamos a descansar el resto del año no era alguien ferviente me imagino elías cuanto predicaba predicaba ferviente cuanto glorificaba glorificaba ferviente cuanto profetizaba profetizaba ferviente y para que una persona sea ferviente eso se practica porque eso no viene de Dios no Dios envía el fuego y la Biblia nos exhorta para que seamos ferviente entonces usted como cristiano debe practicar y todo lo que practicamos eso si sale si sos tímido y no puedes glorificar va dando gloria a Dios va a exaltar tanto a Dios te aseguro que en tres cultos más que este vas a ser ferviente oró y el cielo se cerró aparte de la oración de la vida de la oración que tenía elías era un hombre de Dios que tenía celo celo santo no celo amargo celo santo el día que se presentó delante de Dios allá en el monte oré le dice dos cosas primero señor los hijos de Israel o sea tres cosas los hijos de Israel aleluya han dejado aleluya tu altar segunda cosa aleluya señor señor yo he sentido un vivo celo por ti porque los hijos de Israel ahí está la segunda cosa han derribado tus altares mire hermano aleluya ese celo que lo poseía era algo que lo llevó a buscar a Dios y lo buscó ferviente celo aleluya y como oraba como empezó todo este avivamiento como oraba oró fervientemente y oró con el celo de Dios y yo me imagino que este hombre de Dios se ponía de rodillas y decía señor yo no estoy a favor de la política de acá señor yo no estoy en favor de la doctrina de Jezabel señor tú conoces mi corazón si hay algo que arde dentro de mí es el celo por tu obra me siento solito no me siento en compañía de nadie pero aquí está este vaso que por muchos que haya personas que se han contaminado y han aceptado la mesa de Jezabel yo prefiero la muerte antes que la vida oh Dios en esta hora te pido que traiga un avivamiento ese gemido bajo el celo de Dios hizo que el cielo se conmoviera porque justamente Dios ya estaba hastiado de la política de Israel de la persecución a su profeta de la doctrina de Jezabel y de los falsos avivamiento que pareciera avivamiento porque de profeta Israel tenía profeta de predicador aleluya Israel tenía predicador pero había un sistema mire había un sistema un sistema política religiosa y económico aleluya que nosotros conocemos como el espíritu de Jezabel o adoctrinamiento de Jezabel que predominaba escuche sobre sacerdote sobre profeta y sobre todos los oficiales del gobierno este sistema en que momento surgió eso pastor este sistema política religiosa y ecuménica yo quiero que observe un poquitito antes de acá ustedes van a mirar había le gusta escuchar palabra hermano ay si los hermanos no glorifican de igual manera vamos a enchegar aleluya en el tiempo aleluya en el tiempo de este hombre llamado si usted quiere mirar su biblia allí aleluya el capítulo 16 el versículo 29 dice comenzó a reinar acá hijo de hombre sobre israel el año 38 de asad rey de juda reinó acá hijo de hombre sobre israel en samaria 22 años y acá hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de jehová más que todo lo que reinaron antes de él y después dice porque le fue cosa ligera a andar en los pecados de jeroboán hijo de nabal y tomó por mujer a esabel hija de ed baal rey de los idonios y fue y sirvió a baal y lo adoró este hijo de hombre hombre fue el que involucró esta política que se podía adorar a jehová y a otros dioses porque había perdido la autoridad y el pueblo se le debilitó se le se dividió y ahora escuche su hijo sube en el poder acá sube en el poder y la biblia dice porque le fue cosa ligera andar los pecados de jeroboán le fue cosa normal no le acusó la mente yo quiero que mire por favor todo lo que hacemos por nuestro hijo eso le quedará como una herencia si usted lo corrigió si usted lo educó si usted se mostró un padre de autoridad aleluya y lo sirvió a dios en frente de su hijo con integridad ustedes van a tener una generación bendecida y la herencia de maldición comienza cuando el padre pierde la autoridad y de todo eso te quiero hablar quiero que me preste bien atención y como era el sistema político aleluya el sistema político aleluya era de esta manera acá con las naciones vecina era muy diplomático tenía comunión con todas las naciones vecina y un día visitó aleluya al rey de los sidonio y yo quiero que todos observen acá acompañándome en el capítulo 16 aleluya en el versículo 31 y dice que allí tomó por mujer a Jezabel hijo de Ed Baal rey de los sidonio hermanos querido una persona que vive una vida impía no tiene una revelación de la voluntad de Dios y no lleva en cuenta lo que es el precepto bíblico para su instrucción personal porque se fue visitó a Ed Baal aleluya rey de los sidonio y allí lo vio a Jezabel y se enamoró no llevando en cuenta que ningún israelita debiera tomar por mujer a una extranjera y quien era Jezabel Jezabel no era cualquiera persona Jezabel era sacerdotisa de Baal en otra palabra era una bruja porque le era cosa ligera antar los pecados de Jeroboam le era cosa normal porque una persona que pierde la noción de lo que es o lo que son los mantamientos de Dios pierde lo que es el temor el respeto a los mantamientos de Dios entonces un día aparece el rey diciendo hoy tenemos una boda y lo quiero presentar a mi esposa a la futura reina de Israel y lo presenta a Jezabel aleluya Jezabel según algunos eruditos extra bíblica aleluya extra bíblica según algunos eruditos no agarre eso como algo que dice la biblia sino según algunos estudiosos que cuando se casaron Jezabel le dice acá mira tú sabes que yo soy la sacerdotisa y a mi me dieron presente me dieron regalo en mi país y quiero traerlo y le dice diga que es dos grandes estatua uno de Baal otro de Acera donde se colocó esa estatua en la puerta de Samaria toda la persona que pasaba por la puerta de Samaria ahí estaba la mano de Baal y la mano de Acera y lo bendecía o sea lo maldecía y todo lo que salía salía mirando esa estatua en el momento la gente aborrecieron en el momento la gente dijeron el rey se está volviendo idólatra pero pasa el tiempo y eso se volvió común normal y dice Esbaal y esa Acera forma parte de nuestra cultura entonces se enseña ahora la adoración mixta que se podía adorar a Jehová y se podía adorar a Acera y se podía adorar a Jehová y se podía adorar a Baal y los profetas seguían profetizando ¿Quiénes? profeta aleluya intusido por el sistema político y religioso y ellos eran la estrella del momento porque era consejera del rey consejero del rey consejero de la reina y allí estaba en la mesa de Jezabel y ellos eran el profeta del momento entonces le fue común pasa el tiempo y la gente son enseñada instruida en esta mixta y falsa adoración y de a poco iban perdiendo el celo si hay algo que lo va a mantener a Cristo el rey no son ninguno de los pastores con todo el respeto que usted se merece sino el celo que usted dejará por su consiervo y por la generación venidera Jesucristo miró por el templo y vio no como casa de oración sino cueva de ladrones miró por el templo aleluya y allí había campista miró por el templo cada hijo de Israel debiera traer su propio chivo se dice acá verdad aleluya por su pecado debiera cargar aquí su chivo y venir con la cabeza agachada diciendo yo pequé yo pequé el chivo la cabra tiene olor pero se identificaba con ese animal y traía y humillado el rico el pobre todo y traía y decía yo quiero presentar por mi ofrenda o sea por mis pecados se identificaba con ese animal aleluya y el sacerdote agarraba aleluya lo degollaba era por el perdón de su pecado pero ya en el tiempo de Jesús esto se comercializó entonces aquellos que no quería identificarse como adúltero fornicario mentiroso decía en el templo yo puedo negociar en el templo yo puedo negociar ay y allí había sacerdote y podía comprar miró Cristo aleluya y el celo le consumió y dice el celo de tu casa me consume agarró latigazo y empezó a dar uno corrección 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 trae al hombre de vuelta a la biblia sus discípulos se recordaron por la palabra del salmo donde dice el celo de tu casa la corrección vuelvo al pueblo a la palabra aleluya cuando yo hablo de este sistema política religiosa y ecuménica estoy hablando de una doctrina de una enseñanza jesabélica demoniaca cuando apocalipsis capítulo 2 versículo 20 jesús habló a la iglesia aleluya no habló de una mujer no no habló de una persona habló del sistema que predominaba dentro de aquella congregación y al hablar del sistema mire como dice la sagrada escritura enseña y seduce a mi siervo a formicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos está la palabra enseñar y está la palabra seducir está está la palabra enseñar y la palabra seducir aleluya la seducción es más que una enseñanza la seducción es más que enseñanza usted conocedor de la biblia al escuchar a un predicador y mirar su mensaje escuchar su mensaje mirar su vestimenta usted dice no tiene un poco de apostasía entonces mejor no la escucha mejor no la escuche pero cuando la biblia habla de seducción aleluya habla de cosas que te puede atraer habla de cosas que te puede agarrar es de tu deseo pasional que le gusta la prosperidad que le gusta aparecer que le gusta la fama entonces entonces lo que a usted le gusta le dice lo que a usted aleluya eh usted será profeta de las naciones y será grande y tu nombre recorrerá la tierra no es mensaje es masaje masaje el ego escuche tiempo mejor es ventral tiempo de alegría y de felicidad quien dice que la iglesia va a tener tiempo de alegría y de felicidad tiempo de gran abundancia donde los pez grandes venchan a tu congregación y si usted le gusta entra esta palabra seducción lo seduce le trabaja en la mente aleluya y una vez que le gana la mente lo lleva a la deriva donde usted o sea por donde usted no quiere ir lo lleva y esa es la apostasía la palabra apostasía aleluya es cuando se anclaba la barca en el tiempo del apóstol Pablo le agarraba algunas tormentas y lo quitaba de su lugar y la misma tormenta lo llevaba a la deriva no tenía capitán no tenía timón lo que mandaba era la fuerza de la tormenta a la deriva aleluya y sabes que hay gente así porque justamente la parte emocional y la parte que la Biblia lo llama eh hay los sensuales que no tiene el Espíritu de Dios pero predica pero canta pero es adoctrinado ya fue seducido querido en esta condición estaba Israel en esta condición estaba el reino de Israel y los profetas verdadero era perseguido cuando Elías se encontró con Adías Adías le dijo de esta manera no me haga mal por favor porque si yo me voy a buscar acá el Espíritu de Dios te llevará a lugares que nosotros no sabemos ahora acabé puesto amor camuflado de odio aleluya dentro de este sistema había muerte muerte de profeta y el que tiene oído oiga en que momento uno puede caer en una apostasía mi esposa me anotó esta tarde mientras yo le estaba diciendo la inspiración que recibía cuanto un error no se corrige dentro de esa iglesia o dentro de una iglesia se vuelve una costumbre no terminó y la costumbre se vuelve un sistema y al ser un sistema se vuelve una fortaleza y mientras anotaba aleluya este versículo el Espíritu de Dios me trae a la mente San Marco 13 34 cuando Jesucristo decía de esta manera el reino de los cielos es como un padre de familia escucha le voy a citar es como un padre de familia que yendo se lejo dejó encargue a sus siervos y dejó sus obras y le dio autoridad y después una y dice y al portero mandó que velase el reino de los cielos es así es como un hombre llentos se lejo dejó encargue a sus siervos dejó a cada uno para su tarea y le dio autoridad a sus siervos para que para que administrara su casa y corrigiera la deficiencia cuando hablamos del reino de los cielos en la tierra hablamos de la iglesia que va a ser arrebatado cuando hablamos del reino de los cielos estamos hablando de un mini cielo en la tierra o la parte del cielo en la tierra y el cielo tiene portero usted mire salmo 24 en la resurrección cristo estaba subiendo y dice alzado puerta eterna vuestra cabeza y alzado y dice usted acompaña mira allí y después dice entrará el rey de gloria y pregunta el portero el ángel y dice y quien es este rey de gloria levante su mano jehová el fuerte jehová el poderoso él es pero lo que me llama la atención el resucitado que iba subiendo era cristo tenía apariencia de cristo tenía apariencia de resucitado y porque volvió a preguntar preguntar el portero para asegurar para no engañarse por la apariencia cuando empezamos a mirar apocalipsis 21 9 habla cerca de la Jerusalén del cielo preparada o ataviada como una novia para su marido que desenterá de los cielos habla acerca de este grande edificio que va a tener doce puertas y va a tener pastor doce ángel en cada puerta va a haber un portero cuando empezamos a mirar apocalipsis desde el capítulo dos capítulo tres cuando cristo habló con juan y le envió al ángel de la iglesia de éfeso rescado para corregir su iglesia al ángel de la iglesia de teatira hay dos tipos de ángel no de la jerarquía angelical no voy a hablar que son ángeles arcángeles querubines serafinos sino dos tipos de ángel ángeles formados que son todos los ángeles de dios y los ángeles creado y adoptado que son todo ministro que tiene a cargo una congregación ya sea el misionero ya sea el pastor ya sea el presbítero a quien se le confió la ley de dios a quien se le dio autoridad para ministrar administrar y a quien se le dio la autoridad para velar por la puerta a quien se le dio autoridad a tu pastor a tu líder a quien se le dio autoridad se le dio a tu presidente de la convención a quien se le dio autoridad se le confió autoridad el dueño de esta ley le dio autoridad y el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido por dios cuidado del pecado del unipersonalismo que más tarde voy a hablar que yo acá mi anexo acá la central allá después voy a hablar de eso aleluya mira hermano y el espíritu de Jezabel y este sistema religioso ecuménico atenta contra esa autoridad atenta contra esa autoridad lo que no se vendía a Jezabel Jezabel lo mataba y lo que se vendía negociaba con Jezabel Jezabel lo entraba y ellos eran la estrella del momento y la biblia dice de esta manera y acá se vendió para hacerlo mal y la palabra vender habla acerca de negociar acá era israelita él tenía él sabía orar él conocía los mantamientos de dios imagínense un judío a los siete años ya podía recitar los 323 leyes del antiguo testamento él tenía aun cuando él se humilló y reconoció su pecado dios habló con él por medio del profeta pero él a sabientas negoció a sabienta él negoció hay un principio que tú no debes de negociar hay un principio que tú no puedes ceder hay un principio que tú los principios doctrinales y prácticos son los pilares que mantiene a la iglesia a través de los tiempos el día que se negocia esos principios las iglesias se vuelven como un lugar social tiene nombre del que vive pero hace rato jesús ya no está allí lo que le mantiene a la iglesia vivo son los principios doctrinales y en qué tiempo dios le levantó a este profeta elías en un tiempo de la oscuridad religiosa política espiritual terrible en un momento donde ya no se escuchaba la voz de dios porque quien debiera predicar se metieron en la cueva quien debiera enfrentar al rey mentieron su principio pero allá lejos de la capital de samaria había un hombre con el celo de dios y dios estaba buscando eso en israel cuando la biblia dice hallé a david mi siervo significa que lo estaba buscando quiero que me mire por favor estamos viviendo un tiempo de una apostasía terrible en el mundo evangélico esas grandes multitudes que solamente van allí como para saltar y no escuchar mensaje aleluya parece que promueven un gran avivamiento pero no hay allí presencia de dios no hay allí cambio entonces el pueblo entra en una confusión no se sabe quien es de dios y quien no es de dios y usted me dice pastor pero va a ser muy imposible combatir contra este sistema que ya ha agarrado el mundo entero Europa Centroamérica América Latina la gran Buenos Aires Paraguay todo están adoctrinados para vivir ese sistema pero el mismo dios que buscó un hombre con celo no importa tu edad sus ojos están abiertos sobre este campamento y está mirando por ti varón está mirando por ti mujer está mirando por ti joven está mirando por ti hermana no importa la cultura que tenga o lo que no tenga si pasaste una universidad o una universidad teológica o tenés diploma o no el te quiere conceder poder el te quiere conceder gracia el te quiere ungir el te quiere levantar el te quiere usar el te quiere verte como elía contra todo sistema diabólico humano diciendo así ha dicho Jehová va a la bola y este mensaje es lo que resucita profeta profeta sal de tu cueva resucita esta noche ay este mensaje es el que trae convencimiento al alma si se infiltró la ideología de Jezabel quema Jesús ahora pastor quien era Elías no habla de su genealogía no habla ni de su padre no habla de que él estaba en la espera de un ministerio en la escuela profética que levantó Samuel no estaba en la fila de los profetas dice uno más del montón cuando Dios quiere usar se prepara el diablo cuando Dios quiere usar a hombre de Dios él no tenía ni referencia ni su papá era profeta su mamá era de oración no lo que él tenía era de oración era ferviente y tenía celo de Dios levante su mano decía Dios Señor da mi celo bautízame con el celo aprieta tu biblia por tu pecho y diga Señor ayúdame a amar tu palabra si quiere llorar llore allí ayúdame ayúdame a amar con el celo tu palabra cuando yo veo el tiempo que Dios haya levantado o ha levantado a Charle Fine lo levantó en un tiempo de una oscuridad terrible en aquel entonces ya había pastores homosexuales en aquel entonces había pastores alcohólicos y este hombre con el celo de Dios empezó a buscar a Dios todo lo tenían por loco los coliseos donde él había predicado en la banca en la banca que utilizaba enfrente de cada persona que se sentaba había una redoma y preguntan y dice ¿para qué eso? y dice porque cuando Charle Fine predicaba la gente se agachaba y de tanto agacharse y de sollozarse y llorar su lágrima se juntaba en esa redoma sus palabras jamás fue positivista psicológica sus palabras fueron confrontantes y la gente lloraba terminaba eso oculto los diáconos tenían que retirar eso porque para ellos era sagrado y no eran palabras positivistas no eran palabras de autoayuda eran palabras fuertes cuando empezamos a mirar los grandes avivamientos de Gales por ejemplo aquel predicador predicaba con toda la autoridad contra el pecado de tal manera que había ciudades que lo echaban Evan Robert y lo echaban fuera y el pasaba de rodillas y la gente no aguantaba y se iba y le decía háblame de ese evangelio porque ese es diferente de quien más te puedo hablar de aquel hombre miope que escribía su mensaje y no era predicador que saltaba casi era no vidente agarraba su mensaje y leía en frente de la congregación y su mensaje no era sabor a miel la gente se agarraba por los ahí por las paredes se agarraba por las columnas y le decía por favor cállate la tierra se abre en frente de nosotros lo que el mundo necesita ahora no es un predicador popularista no es un predicador de fama lo que el mundo necesita es un profeta que diga verdad y quiero preguntarte donde estás tú y quiero desafiar tu corazón con esta palabra la apostasía son señales del regreso de cristo pero también son oportunidades para mostrar quien es verdadero y quien es falso oh aleluya 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 el espíritu de Jezabel impera aleluya sobre el mundo impío sobre el mundo secular de qué manera a través de su política llámese ideología de género feminista lenguaje inclusivo bueno tiene varios nombres pero que predomina sobre el mundo porque el mundo es de él pero que venga y afecte la iglesia ¿dónde está el ángel de la puerta? ¿dónde está el ángel de la puerta? ¿dónde está el ángel de la puerta? a quien se le confió autoridad yo estaba pasando un día una lucha ministerial lloré compartí con mi esposa le comenté oramos de día oramos de noche oramos de madrugada era una amenaza terrible porque yo sabía que si es que Dios no intervenía esa cosa que se levantaba el ministerio iba a ir abajo hermanos queridos mi primer pensamiento en la mañana era eso me apretaba el corazón mi última oración antes de dormir era eso señor líbrame un día Dios levantó un profeta me fui para un congreso y Dios levantó un profeta y me dice de esta manera escuche mientras que te mantené íntegro a mi palabra y humillado y humillado delante de mí mi autoridad estará sobre ti y mi temor estará sobre ello y serán y serán como nada hermano ese me dio paz mi temor estará sobre ello porque este sistema no es humano este sistema es diabólico este sistema es diabólico y más te voy a hablar de Jezabel Jezabel se volvió como la autoridad mire primero era novia después esposa y al último la reina porque ella es la que manejaba no era su marido ella era la que adoctrinaba y yo quiero que mire y cuanto la autoridad es opacada Dios no puede obrar Dios no trabaja de la cola Dios trabaja de la cabeza por eso Jezabel atenta contra la autoridad se recordarán se recordarán de su marido que le dice sabe que le hizo Elías a los profetas y le viene y le rinde aleluya todo lo que había hecho Elías y después le dice ante y diga Elías que mañana me dicen los dioses que su cabeza tiene que ser como la cabeza de esos profetas así me dicen los dioses era alguien que dominaba predominaba yo quiero que mire aquí se vendió a Jezabel su esposa para o sea negoció la autoridad debe ser algo innegociable escuchen había un azuero había un azuero en el tiempo monárquico azuero en el tiempo monárquico no había constitución nacional para regirse el pueblo lo gobernante por esa constitución no sino la palabra del monarca era la ley entonces un día en una fiesta dice invitado yo le quiero presentar a mi esposa ella es bella ella es hermosa ella es elegante se van a impactar de su belleza le quiero presentar lo manda llamar a baste el rey ya estaba con el gusto del vino y baste y movió la cabeza y dice no yo no voy que se vea él allá yo no voy con el gusto del vino mire un incomperso un hijo del diablo uno que no tenía principio bíblico conocimiento de la palabra de Dios no tenía pero acá si tenía era muy diferente verdad reúne a su ministro y pregunta y dice que se hará a ella desobedece el orden de su autoridad y le dice mire señor rey si es que lo deja sin castigo si es que lo perdona eso el día de mañana se va a desordenar en todo en el país en todo el país en todos los hogares la mujer van a tomar la delantera y se va a perder la autoridad en la casa se va a perder la autoridad en la casa y quien manda van a ser las mujeres porque ella es la inspiración de todas las mujeres entonces dice amén ahí entra la historia de este como rey mire mire no dejó que la autoridad sea perjudicada porque iba a traer desorden este demonio no atenta contra círculo oración contra joven atienta contra la cabeza y usted tiene que orar por su pastor y tiene que guardarlo en oración y la primera persona por quien usted tiene que orar son los siervos de Dios que están en la cabeza aleluya la autoridad eso se siente un padre que tiene autoridad en la casa le inspira confianza a su hijo con su ejemplo le inspira para buscar de Dios pero un padre es flojo que no corrige y que él no está sumiso a la autoridad que es su cabeza que es Cristo no puede tener autoridad ni gobierno sobre su familia yo quiero que mire quien tiene autoridad de Dios y corrige la deficiencia tiene autoridad moral un pastor que su esposa es una mujer de Dios y usted dice ejemplar tiene toda la autoridad para predicar como quiere pero vea un pastor con una esposa jezabélica es terrible invita a ese predicador tremendo predica pero vea la esposa para que diga tremendo mire por la esposa conozca porque de dones todos pueden tener pero hay principios que ya se negociaron hermano de dones todos pueden tener mira un pastor por ejemplo yo soy yo soy un miembro de una iglesia tengo dos hijos varones a mi esposa voy a congregarme con un pastor pero ese pastor todos sus hijos son desviados que le voy a decir a mi hijo que le voy a decir si ese es su ejemplo si la esposa del pastor es el ejemplo para mi hija como se viste como anda porque la autoridad espiritual va con la autoridad moral yo necesito las dos autoridades la autoridad de Dios y la autoridad moral para reprender el pecado Dios de la gloria le sigo hablando y escuchenme aleluya Jezabel al atentar contra la autoridad no solo atenta contra la autoridad sino contra la desentencia no deja desentencia usted va a mirar una iglesia gigantesco que ya ha perdido la doctrina busque un predicador joven vas a encontrar un rapero pero un predicador no no vas a encontrar un misionero no vas a encontrar uno para diácono no vas a encontrar uno para dirigir culto porque esa doctrina no deja de sentencia aquí es de vida a muerte pone por tierra la doctrina de Jezabel o te muere defender los principios prácticos y doctrinal o te muere ¿por qué? ¿por qué pastor? ¿por qué? te explico porque yo quiero que mires aquí aleluya usted lea aleluya conmigo alianza con acá ¿quiere mirar? ¿quiere mirar? aleluya aleluya alianza con acá capítulo 18 segundo libro de las crónicas yo le voy a decir ahí usted para no perder tiempo yo quiero que todo observe aquí alianza con Jezabel con acá y Jezabel todo observe aquí Israel ya había perdido la autoridad Israel estaba bajo la oscuridad de la apostasía mientras que juda en el reino del sur vivía avivamiento se escuchaba decir así ha dicho Jehová el rey Josafá era temeroso la biblia dice que era hombre de Dios y hombre temeroso pero Josafá no tiene un discernimiento para elegir amistades dos cosas que influye mucho en el hombre de Dios uno es la palabra suave de la esposa por eso la mujer debe ser espiritual las palabras suave de la esposa segundo la amistad amistad encontramos aquí tan lejos de la doctrina de Jezabel estaba juda pero su rey Josafá se unió entonces comieron junto compartían junto y se levanta acá y le dice ¿por qué no sube conmigo mi señor para pelear contra el ramo de Galar si ramo de Galar era nuestro y tomaron los asirios súbete y amistad es amistad le dice amén tu ejército es como el mío tu caballo como el mío vamos unirnos y vamos a derrotar a los sirios hasta acabarlo y mientras estaba mientras estaba con ese plan dice acaso no hay profeta para consultar porque él vino de una tierra de profeta viene de una tierra de profeta allí había profeta no había profeta había profeta hermano no había ahí gente que se levantaba con palabras psicológicas no sino profeta y dice 400 profetas 400 profetas se le acerca y uno creo que era que naana se hizo un cuerno y dice así acorneará a los sirios hasta acabarlo así así ha dicho Dios y le mire y le dice eh y le dice mire 400 profetas profetizas vamos pero quien sabe la voz de Dios sabe cuál es emoción y sabe cuál es aleluya voz de Dios dice acaso no hay ocho profetas dudo mucho veo que esos profetas tienen enchupinados ahí veo esos profetas con tanto estrella tan famoso en las redes sociales veo esos profetas usando la palabra de Epicuro de Sócrates de Napoleón diciendo quita el potencial que hay en ti que va a quitar el hombre si todo es suciedad lo que tiene verdad no yo dudo eso profeta acaso no hay otro hay uno pero yo a él le aborrezco no quiero no quiero escucharlo cuando le procuro a mi predicador en Youtube aparece allí Cristo el Rey entonces lo hago pasar lo aborrezco lo aborrezco pero por más impío que sea el ser humano por dentro conoce la voz de Dios por más que está en una iglesia cristotécnica sabe donde hay palabra de Dios porque el alma lo sabe bien y dice traiga a mi caía hijo de isla traiga y el que se fue porque el problema allí es porque eso es lo que pasa diplomacia ese es el ecumenismo usted predica lo que a mi me agrada y yo predico lo que a ti te agrada entonces entonces no nos ofendemos y la predicación es inofensiva y ella ser diplomático ser diplomático ser diplomático pero ese predicador no no diga mi señor así profeta es profeta profeta es profeta y el que se fue a traer porque ese salpica todo pastor si el pastor es así todos los obreros es así si todos los obreros todos los miembros es así dice nada si predica también cosas buenas pero cuantas mentiras disfrazado de verdad tiene entonces mientras lo traía el que se fue a traerle le dice hey mi caía sabe cuatrocientos tremendo profeta ya le profetizaron cosas buenas al rey y son profetas que no yerra profecía que tu dices y mi caía estaba viniendo medio renegado hermano porque hay momentos que por el celo de Dios uno cuanto está poseído y cuanto le dijo Iván tu palabra sea como uno de ellos trabó la pierna y le dice vive Jehová y vive mi alma lo que Jehová pone en mi boca eso voy a hablar sea para el rey sea para el presidente sea para quien fuera palabra de Jehová voy a hablar ay ay mire como estaba acá dijo Jehová sentado en la silla real en la plaza en frente de cuatrocientos profetas había personas que le soplaba otro le pasaba una copita y dice diga profeta cuál es la profecía subiremos contra el ramo de Galá y Micaía le mira y le dice suba y será prosperado el profeta es conocido por su mensaje y le mira acá por más impío que fuera por más impío que fuera le dice te juro por Jehová que solamente vente me diga porque no era su mensaje eso porque le conocía como te conocen mire bien la cara aquí como te conocen con que mensaje te conocen no ese predicador un predicador comprado es muy legalista en su iglesia pero cuando sale a predicar camaleón que dicen por ti mire por mí que dicen por ti como te consideran mientras que estoy en Cristo el Rey voy a obedecer toda la doctrina pero un día cuando yo salgo que dicen por ti pero por más que sea así allá por dentro tú sabes cuál es el verdadero cuál es el verdadero me he visto así porque está el pastor Narvá y la hermana Elga allí pero el día que ellos ya no están reprenda todo espíritu de Jezabel voy a darle un minuto para adorar a Dios ahora los invitamos para adorar ¡Gracias! 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 ¡Levanta su mano y reciba ahora! ¡Autoridad de Dios! autoridad de Dios con tu mano levantada reciba reciba no temerá ira de rey cuando temerá hombre alguno solo Jehová será tu temor y hablará palabra de Jehová y en esta convención reciba ahora ¡Suscríbete! 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 Tú recatará va allá arriba reciba ahora reciba ahora volverá a su campo de trabajo con el celo de Dios en su sueso reciba bautismo con el Espíritu Santo ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!